¡Viva, viva, viva! Preparándose. Partieron, Bartender en la delantera. En el segundo, Fito Pae está a cuarta distancia. Tercero, Rey Chalo, Aragona al segundo lugar. Tercero por fuera, Tira Blanco. Cuarto queda, Rey Chalo, curva a los 900. En el quinto, Llamada Alerta, sexto, Alba Locura. En las últimas ubicaciones, Fly Moon, Bartender, El Plátano. Girando la curva de Aragona en el primer lugar. Segundo, Rey Chalo. Tercero por fuera, Tira Blanco. Cuarto, Fito Pae. Quinto, Llamada Alerta. Entrando a tierra derecha. Aragona sigue en la delantera. Segundo, Rey Chalo. Tercero, Fito Pae. Cuarto, Tira Blanco. Quinto, Llamada Alerta. Sexto, Fly Moon. Séptimo, Alba Locura. Penúltimo, Bartender. Último, El Plátano. Los 400. Aragona sigue en la delantera. Segundo, Rey Chalo. Por el lado interior. Esta corta distancia. Tercero, Llamada Alerta. Cuarto, Tira Blanco. Quinto, Fito Pae. Sexto, Fly Moon. Rey Chalo. A corta distancia. Rey Chalo pasa en primer lugar. Último, 200. Segundo, queda Aragona. Tercero, Porfera. Llamada Alerta. Cuarto, Bartender. Quinto, Tira Blanco. En el sexto, Fly Moon. Mantiene la delantera. Rey Chalo. Cuerpo y medio. De ventaja sobre Llamada Alerta. Mantiene en primer lugar Rey Chalo. Y gana Rey Chalo. Segundo, Llamada Alerta. Tercero, Bartender. Cuarto, Fly Moon. Quinto, Aragona. En el sexto, queda El Plátano. Las últimas ubicaciones quedan Tira Blanco. Álbol, Oscura, Fito Paez. Quinto, Comproviso de la jornada. Y el ganador, Rey Chalo. El del Estud Subyugadora con Gonzalo Ulloa. El número 5 en el mandil. Superando el número 10. Llamada de Alerta. La tercera ubicación es para el 13. Bartender. Luego está el 9, Fly Moon. En esta, la quinta competencia. Esperamos el orden oficial. Quinta carrera. Primero, el 5, Rey Chalo. Segundo, el 10. Llamada de Alerta. Tercero, el 3, Bartender. Cuarto, el 9, Fly Moon. Quinto, el 6, Aragona. La quinta carrera fue ganada por un cuerpo y medio. El tercero, a medio cuerpo, el cuarto. A un cuerpo, un cuarto tiempo. De un minuto, 10 segundos, 31 centíxima. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el segundo Fito Páez está a cuarta distancia, tercero Rey Chalo, Aragona al segundo lugar, tercero por fuera Tira Blanco, cuarto queda Rey Chalo, curva de los 900. En el quinto Llamada Alerta, sexto Alba Lucura. En las últimas ubicaciones, Fly Moon, Bartender, El Plátano. Girando la curva de Aragona en el primer lugar, segundo Rey Chalo, tercero por fuera Tira Blanco, cuarto Fito Páez, quinto Llamada Alerta, entrando a tierra derecha. Aragona sigue en la delantera, segundo Rey Chalo, tercero Fito Páez, cuarto Tira Blanco, quinto Llamada Alerta, sexto Fly Moon. Séptimo Alba Lucura, penúltimo Bartender, último El Plátano, los 400. Aragona sigue en la delantera, segundo Rey Chalo por el lado interior, está a cuarta distancia, tercero Llamada Alerta, cuarto Tira Blanco, quinto Fito Páez, sexto Fly Moon. Rey Chalo a cuarta distancia, Rey Chalo pasa en primer lugar, último 200, segundo queda Aragona, tercero por fuera Llamada Alerta, cuarto Bartender, quinto Tira Blanco, en el sexto Fly Moon. Mantiene la delantera Rey Chalo, cuerpo y medio de ventaja sobre Llamada Alerta, mantiene en primer lugar Rey Chalo y gana Rey Chalo, segundo Llamada Alerta, tercero Bartender, cuarto Fly Moon, quinto Aragona, en el sexto queda El Plátano, penúltimo, las últimas ubicaciones quedan Tira Blanco, Álbol Oscura, Fito Páez. El Pródigo de la La Chapeca